¿Qué es la protección integral? Es precisamente esa protección que tiene, es decir, el pago de las indemnizaciones o el pago de, digamos, las cotizaciones que hacemos, es decir, del descanso remunerado o de las prestaciones sociales, es decir, del salario, igual de vengarse santías y pues prestaciones prima de servicios, intereses a las santías y demás prestaciones que ya conocemos. Bueno, en caso de que no lo conozca, que era la otra opción que teníamos contemplada, pues la protección se enmarca en el principio de solidaridad y de estabilidad laboral. Es decir, que tampoco el hecho de que yo no conozca como empleador el embarazo de mi trabajadora me permite con absoluta certeza decirla puedo despedir porque no sabía. No, eso no excluye la posibilidad de exigir la preautorización del inspector de trabajo, teniendo en cuenta que a pesar de que haya una, digamos, un concepto por parte del alcalde, este se entiende provisional y siempre debe acudir al inspector de trabajo. Este conocimiento ha dicho la Corte Constitucional en sentencias de unificación 070 y 071-2013 que puede hacerse por notificación directa o por el hecho notorio, pues, del embarazo o por la notificación de un tercero. El hecho de que llegue un tercero a enunciar o, digamos, socialmente, la mayoría de personas tengan conocimiento del embarazo, o sea, hace que el empleador esté inmerso en la causal de protección de la mujer en estado de embarazo. Por tal motivo, pues, digamos, ratificamos que no es necesaria la notificación expresa del embarazo al empleador, sino su conocimiento por cualquier medio, es decir, que esta notificación no exige ninguna formalidad. Bueno, ya adentrándonos al tema sobre la protección de la mujer en estado de embarazo respecto de las diferentes modalidades de trabajo, pues, nosotros encontramos, pues, que independientemente de la modalidad que exista, digamos, laboralmente y legalmente reconocida por el Código Sustantivo de Trabajo, la mujer embarazada siempre tendrá protección. Cuando nosotros hablamos de protección, afirmamos el hecho, pues, de mantenerse dentro del trabajo y seguir recibiendo esa remuneración a la cual, digamos, las mujeres en estado de embarazo tienen derecho. Entonces, bajo este, digamos, bajo este supuesto, procede la protección cuando se demestre sin alguna exigencia adicional. Primero, la existencia de un estado de embarazo, es decir, la existencia de que se está en el periodo de gestación o que esté lactante. Y dos, la existencia de una relación laboral. Esto, ¿por qué? Porque precisamente este genera el vínculo, el vínculo probatorio que, pues, digamos, o el juez de tutela o el juez laboral debe tener en cuenta para el momento, digamos, de tutelar o proteger los derechos laborales de sus trabajadores. El alcance de esta protección de la mujer en estado de embarazo, pues, también se determina dependiendo de la modalidad del contrato y de si el empleador o el contratista tuvo o no conocimiento precisamente de este contrato de trabajo. Entonces, para este programa solamente nos vamos a referir al contrato a término fijo y a término indefinido, que no son las únicas maneras de vinculación laboral de un trabajador, sino, pues, digamos, que son las más, las que más se presentan en la cotidianidad. ¿Qué pasa? Que si hay un contrato a término definido y yo, o sea, y el empleador conoce del embarazo, pues, y, digamos, despide a la mujer sin previa, previa autorización del inspector de trabajo, la obligación que tiene él es precisamente, no él, sino yo como, digamos, yo como mujer embarazada, pues, es precisamente el hecho de solicitar ante el juez de tutela la ineficacia de, digamos, este despido, es decir, que con esta ineficacia tengo derecho a la licencia de maternidad, al pago de la indemnización y al pago de las prestaciones sociales generadas del contrato. Esto si yo conozco y despido sin justa causa. Si no conozco, ahí se derivan dos opciones. Si se despide con justa causa y no conozco el embarazo como empleador, pues, mi obligación está, digamos, enmarcada en el hecho de el pago de la indemnización a que tiene lugar la trabajadora, pero para efectos, digamos, de probar la justa causa, que, pues, digamos, fue motivo de pronto del despido y no hay acuerdo, entonces ya hay que, y ya, digamos, en esa instancia tenemos que acudir al juez laboral. Pero podemos solicitar por parte del juez de tutela la indemnización. Si nosotros, digamos, si el empleador no conoce, no conoce del embarazo y tampoco, digamos, enmarca una justa causa, pues, en ese motivo sí podemos pedir por parte, por ese motivo sí podemos pedir por parte del juez de tutela el reintegro y el pago de las indemnizaciones a que haya lugar. Bueno, ya hablando de esto de contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, en realidad, digamos, ese requisito indispensable que necesita es que se mantengan, digamos, digamos, el objeto del contrato y las condiciones con las cuales se creó el contrato. Si yo como empleador conozco del estado de embarazo y el contrato aún no se ha vencido, pero yo despido a la trabajadora embarazada, entonces, como empleador o como contratista estoy obligado, o sea, a reintegrar a la mujer embarazada y a pagarle las indemnizaciones y, digamos, los salarios que hacían falta por pagar. Si el contrato ya se venció, pues, si las condiciones del contrato o el objeto permanecen, entonces yo tengo que pagar los tres meses de lactancia como empleador y, además, debo, digamos, estoy obligado a pagar las indemnizaciones y a pagar, pues, precisamente todas las obligaciones que se generan del contrato de trabajo, pues, que en este caso ya no están determinadas, digamos, dentro del contrato de trabajo propiamente, sino del periodo, digamos, sino de los tres meses en los cuales la mujer en este embarazo tenía derecho y el empleador, pues, no le reconoció. Lo anterior lo podemos hacer también por acción de tutela. Bueno, agradezco por la atención prestada y espero que este tema realmente haya sido, pues, de gran interés y de mucha información.